¿Cómo encontrar el propósito de tu vida? Día 5. Busca la alegría. Esto es similar a tus intereses y pasiones. Sin embargo, la búsqueda de la alegría debe ser un poco más centrada. Para encontrar la alegría, piensa en aquello que te hace completamente feliz. Piensa en la última vez que te reíste con tanta fuerza que te dio calambres en el estómago o sonreíste tanto que tus mejillas quedaron adoloridas. Puede hacerte útil pensar en el juego que más te gustaba cuando eras niño. Al pensar dicho juego, ¿sientes la misma alegría que cuando eras pequeño?